¡Suscríbete al canal! Con esa última oportunidad del Almería Sobre todo por el origen de la jugada Sí, porque en mi opinión La mano que le han invitado a Peña Era una mano inexistente Porque Peña se resbala Se cae, tiene el brazo apoyado en el suelo Y la pelota le pega Pero Peña salía Comentándoselo Porque luego al final no ha pasado nada Pero si hubiera pasado Precisamente es que como De esa falta Ha venido la ocasión de gol de AK7 Y el paradón de notarios Sergio, había un poquito de tensión Sí, al final de esa primera mitad Con el delegado del Real Murcia Que se acercaba hacia el colegiado Que le decía Que si le iba a pitar alguna falta Favorable al Real Murcia Y que tenían sus más y sus menos Encaraba también El árbitro del señor González González Pero no fue a mayores Y todo preparado ya Para que comience esta segunda mitad Con algo de retraso Bueno, pues me alegro De que al final No haya ningún lío Y como pueden ver en la grada El que no ve goles Se lo puede pasar también De maravilla Va a comenzar la segunda parte Sin cambios A la derecha de sus imágenes Se va a situar el Almería A la izquierda El Real Murcia El marcador es de 0-0 Porque sí me da la sensación Es que en breve Lucas Alcanaz Podría mover el banquillo Porque está preparando ya O le ha ordenado Algunos de sus jugadores Suplentes Que empiecen a hacer ejercicios González González Que espera A una última Compromosión Y ahora sí Da permiso Para que se reanude el partido Y como decíamos Sergio Parece que quiere Quiere intensidad De los hombres del banquillo Lucas Alcara Sí, por eso Ha mandado también A tres a calentar En concreto a Aranda Al brasileño Emerson Que podría hacer su debut Y a Juanma Vamos a ver Si se produce algún cambio De momento Habrá que esperar A lo que sucede En el inicio De esta segunda parte Este en Burgana Es de ver a Emerson El brasileño Que ha llegado Del Ponte Preta Ha cedido del Ponte Preta A ver que puede aportar Y bueno También ha habido Un fichaje De un delantero Jugador de la First Division Británica Jugador que Le puede aportar Más empujanza En el ataque Al conjunto Pimentonero Para darle Un poco de descanso A Iván Alonso A Iván Alonso Bueno Aranda Que últimamente No está entrando En las alineaciones Está también Esperando su momento Antoñito Al que oíamos antes Así que tiene mucho Pero más que nada Por las características De este jugador Pensando en ese fútbol directo Que hace El Real Murcia Bajar balones Y hacer ese trabajo Que implica un desgaste enorme Corona en el lanzamiento De esquina Remata de cabeza Gol Balón picado Abajo A K7 Adelanta Al Almería Balón parado El córner Rematado De forma impecable Por Santiago A K7 Y Sergio había avisado Ahora ya no es un aviso Es una realidad Si a K7 Que tuvo la última oportunidad Del Almería En la primera parte Se marchaba Lamentándose Por no haber conseguido el gol Y a la primera En la segunda mitad Adelanta al conjunto Andaluz El 1-0 Que sube al marcador A Lucas Alcaraz Igual no le ha dado tiempo A ver el gol Porque yendo hacia la grada Hacia la tribuna Si pues acababa de llegar Así que por los pelos Segura Fíjate lo que son las cosas Lo más probable Es que a sus jugadores Les haya dicho Chavales Lo estamos haciendo bien Estamos trabajando bien Defensivamente Estamos aguantando bien Prácticamente Prácticamente no estamos dejando Que el Almería Haga su fútbol Tenemos que seguir así A ver si podemos sacar Algún contraataque más Si podemos Estar acertado Uno de ellos Y en la primera jugada En una acción de estrategia Lo que cambia el partido Cuidado con Ortiz Que ha recogido esa pelota Suelta Rueda por el suelo El cruzante Pidiendo una falta Sigue Ortiz Para Bond De Notario Corre Que pelotazo Ha sacado Ortiz Excelente intervención De Notario Y el partido Que ahora Con el Almería Con ventaja Un equipo lleno De velocistas Pues a la contra Lo va a tener El equipo de Emery Hombre No creo que No creo que De momento El Real Murcia Se vuelva demasiado loco Pero bien es verdad Que Alguna presencia más En ataque Tendrá Tendrá que tener Y eso desde luego Va a favorecer A Ortiz A Ortiz Y a Cruz Hubo llamada Para que intensifiquen El calentamiento Antoñito y Aranda Ha sacado Mané Ahora lo ha visto Lo ha visto el árbitro El bloqueo Para Para ese valor Sacado al punto De penalti Ahora si lo ha visto Tiene que jugar La pelota El Real Murcia Desde el interior Del área Donde se ha producido La falta Minuto Dos Segunda parte Ha marcado Santiago Caseta de cabeza Buen remate Por cierto Balón picado Con mucha fuerza Un poquito ha podido hacer Notario Joffre Pierde el balón Juega Rodri No arrancó Ortiz Regalo de Ochoa A Mitchell Mitchell de go Con Ortiz Ortiz desde el lado derecho Centro de Ortiz Para quien Para que intente llegar Cruzat Va acompañando La pelota Piñol Sacará de su marco Notario Lo que son las cosas Ochoa Ochoa ha estado Ha estado Se puede decir Que perfecto En la En la primera parte Pues en esta segunda mitad En la En la jugada Que En la jugada Que se produce El córner Ochoa sale Sale al cruce Cruce Y Y Y no consigue Contactar Con la pelota Y luego le llega Ramón Y este la tira A córner Y ahora Acaba de Incentar un despeje Y se le ha dado Un contrario Mezcla de errores Y de aciertos Lo cierto es que La Almería Al final ha conseguido El objetivo Se ha adelantado En el marcador Cuando el partido Estaba Todavía frío Todavía Caldeándose En esta segunda mitad Mitchell para Mané Mané con Westerbale Tiene dinamita En el banquillo En el Real Murcia Caraz Poco a poco Va a tener que ir Ajustando las cosas En función de lo que ocurra De momento mantiene La sangre fría Pierde la pelota Mitchell Piñol Ritchie El pase de Ritchie Para Pedro León Pero Ritchie lo arregla Roba la pelota Fuera de Pug Iván Alonso Abriendo al asistente Deja a seguir Jofre es quien recibe Jofre que recorta Bruno Estuvo a punto Se quedó a mitad de camino El auxiliar Pero no Si es que no es Iván Alonso Que busca el balón No, en realidad El auxiliar Primero levanta Porque la trayectoria Del pase era Hacia Iván Alonso Y él pensaba Que Iván Alonso Se iba a hacer Con la pelota ¡Motiz! ¡Perdona el segundo! El forcejeo con Peña El órbitro que no pita nada Y el balón al final fuera Bueno, así nos gusta Que esté el partido Que no nos deje casi hablar Que no nos deje comentar La jugada Porque es de ida y vuelta Y porque hay situaciones De gol en uno y otro lado Pero hay que repetir otra vez Que el asistente Ha estado muy bien Primero porque levanta Pensando que la pelota Va hacia Iván Alonso Y luego cuando se da cuenta Que Iván Alonso A él no le llega la pelota Y le llega a Jofre Deja seguir Y va a entrar en el Murcia Antoñito Quiere más pólvora Alcaraz en el ataque Va a recomponer un poco El estilo de juego Antoñito le va a dar Unas cosas diferentes Al Real Murcia Ha sido inmediata La decisión de Lucas Alcaraz Es inmediata No estaba ni calentando Pero en el momento Que ha recibido el gol Le pone a calentar Bueno, no le da tiempo Ni a calentar Se va a marchar Pablo Ruiz Sí, baja Richel Su posición Retrasa su posición Más cerca de A jugar con Bruno Y Antoñito A jugar Al lado de Iván Alonso Antoñito habla Con Pedro León Alcaraz Que sigue aclarando cosas Y quizá Adelantando Algunos de los Mensajes Componentes De ese banquillo Lo que vaya ocurriendo En el partido Pero de momento Lo que pasa Lo real Lo tangible Es que de Almería Está ganando con gol de K7 Buena acción individual De Bruno Sigue progresando Bruno Se lanza al suelo Corona entre él Y Rodri Roban el balón Ortiz evita el saque de banda Rodri Rodri Corona Que detallazo de Corona Caluche Cuidado Mitchell Cuidado Ortiz Cuidado Cruzat Centro de Ortiz Vamos a ver si lo pone Lateral del área El balón picadito Cruzat Y el más pequeño No está para eso Eran Mitchell y Caluche Las opciones de cabeza Cruzat la sorpresa En el segundo palo No era mala No era mala Adolfo Porque al final Lo que han hecho Es los movimientos De los tres De los tres delanteros De los tres que atacaban Ha sido habilitar Tres líneas de pase Las de Las de Caluche Y las de Aquí viendo El detallazo De Corona Las de Caluche Y las de Mitchell Estaban mejor tapadas Lo que ocurre Es que el centro de Corona Le ha salido un poquito alto Y a Cruzat Para eso le falta Le hace falta Un centímetro más Falta sobre Ricci Vamos a ver Porque también se prepara El primer cambio En el Almería Unai Emery Que después de adelantarse En el marcador Quiere controlar el juego Va a entrar Cor Calarrea Centrocampista de esfuerzo Centrocampista de esfuerzo Está la pelota Se saca un recurso Ahí Espléndido Lo que pasa es que Antoyito yo creo que se frena Pensando en que Mané le va Le va A meter la pierna Y puede provocar el penalti Calo Uche se ha dejado caer No hay nada Bruno Pedro León Dolido en el suelo Calo Uche Pero si ha habido algún daño Ha sido luego la caída posterior Porque la falta no existía Pero de todas formas Calo Uche está casi en el borde De la raya Solamente tenía que haberse dado Media vuelta Y salirse del campo Para que le atendieran De hecho ha rodado un poquito Pero se ha parado justo Está sangrando Si yo creo que la caída Es posible que Bruno Bueno pues la caída no Le ha metido un crochet tremendo En la nariz Eso no lo había visto yo Rectifico Con la ayuda de las imágenes Bruno le ha dejado ahí La marca de su codo En el tabique en asala Alguno de Calo Uche Vamos a ver Porque mientras que Calo Uche Es atendido Se va a producir el primer cambio En el Almería Va a entrar Cor Calarrea Y se va a marchar Michel va a ser el jugador Que abandona el terreno de juego Ahora se despedía del colegiado Era la otra opción Que tenía Que tenía Unai Emery Para darle consistencia Al medio campo Y más todavía Porque llaman en el banquillo Del Murcia Aranda Más madera Bueno es lo que toca ¿No? El Almería Es un equipo Potente Y el Real Murcia También Y si tiene recursos Los tiene que aprovechar Me parece que es la historia De siempre ¿No? Y por qué no Desde el principio Bueno Los entrenadores Tenéis un nutrido catálogo De explicaciones Para justificar este tipo De decisiones Siempre hay explicaciones Para todos Sí, sí, sí Bueno lo cierto es que ahora El Real Murcia No va a arriesgar más Así que el Almería Se blinda un poquito Con la entrada De Borja Larrea Para defender ese gol Que tanto les ha costado conseguir Bruno Para Borja Larrea Centro de Borja Larrea Consigue anticiparse Como pretendía Crucian Despejó Ramón Bruno Diz Diz Ochoa Se lleva la pelota Con el cuerpo Juan Alonso Está solo arriba Rodri Que se está marcando Un partidazo Asombroso En el día De su debut Bruno Crucian Caluche Traspié de Caluche Que ahora sí No impide Que el Almería Consiga Mantener la posición De la pelota A Crucian Ha llegado muy bien Pedro León Ha llegado muy bien Pedro León Para cerrar a Crucian Saque de portería El 11 del Segundo periodo El tercero por delante De la Almería El gol de AK7 Llega el cambio Sí, se produce el segundo cambio En el Real Murcia Se marcha Iván Alonso Le sustituye Carlos Aranda No sé si este cambio Te sorprende un poco más Pues a mí me sorprende Este cambio, sí Me sorprende No sé si es que Ahora Lucas Alcaraz Pretende Tener más la pelota Y combinar más Y no jugar tan directo Pero aún y así O es que igual Iván Alonso tiene algún problemilla No lo sabemos La pelota que buscaba Crucian No pierde el Real Murcia Desde el 26 de noviembre Una racha excelente de resultados Ahora tiene el marcador en contra Pero busca la igualada Jofre Mateu Que se merece una tarjeta que se merece una tarjeta amarilla Por torpe Porque en primer lugar Él ha driblado bien Tiene la posibilidad de generar una ocasión de gol La amarilla para que se lo hubiera merecido Caluché Ha caído a cámara lenta Sí, sí que lo ha hecho de una forma demasiado exagerada Y la verdad es que González Ha aguantado Ha aguantado Algo que por ejemplo El primer tipo Pablo Ruiz Vio una amarilla Por algo parecido Balón para el Real Murcia Va a sacar Ochoa Miñol Pedro León Se anticipa Saliendo Maneo Buscando ese balón Los cambios En el Real Murcia La entrada de Antoñito y Aranda Dos delanteros Orca a la rea La pelota que cae desde muy arriba La toca a Crucian Piñol se queda ahí protestando Pidiendo una posible falta Aún ahí Emery ha sacado a Orca a la rea Con la intención clara De que el Real Murcia No pueda recibir en zonas intermedias Pedro León ahí es peligroso Pedro León que ve la llegada de Antoñito También lo vio Fernando Soriano Va a ver Corner para el Real Murcia Que bonito está el partido Con los dos equipos ya Claramente buscando la portería contraria Aquí que bien le tapa a Besterbe A Aranda Y esta es la jugada de Calo Uche Que se tira ahí Incomprensiblemente Cuando llegaban tres compañeros Por el centro para Pedro León en el lanzamiento de esquina Salto Ochoa También Ricci Probablemente se han estorbado ahí los dos La pelota desde el lado contrario Jofre Directa al exterior de la portería Ahora sí que Le toca un poquitín Pero no es lo suficiente Como para que Porque antes de que le toque Ya se está tirando al suelo Ahí vemos como ya Se está dejando caer Y es que podía progresar Llegaban Por el centro Corona Cruciat Soriano Que se estaban incorporando En esas ocasiones No se puede desaprovechar Caluche Corre a Ortiz Está muy vivo ahí Peña Peña Terreno de nadie Fernando Soriano Saque de banda Casi 15 de la segunda parte El Real Murciano Que no puede tampoco Volverse loco Tiene que jugar con Cabeza Ahí ven a Alcaraz Con las manos en la cara Porque el Almería Tampoco va a alterar En demasiado Sus planes Va a seguir Un poco haciendo lo mismo Más implicados Ahora en tareas destructivas Pero bueno El esquema Tampoco se ha alterado mucho Caluche se ha quedado arriba En lugar de Michel Y la rea Que ha fortificado Un poco más la medular Cruciat Corona Corona desde lejos El balón que golpea En Ochoa Recoge el rechance Caluche Caluche Cruciat 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 Puede marcar Gol El asistente Que levanta El bonderín Rápido Ha sacado El Real Murciano Buen tiempo Absolutamente nada Joffre Quiero ver otra vez Esa jugada Joffre Quiero verla otra vez Porque tengo dudas Pero es que ha sido Daba la sensación Que Cruciat Entraba en situación Correcta Que ahora Bruno No ocurre nada El balón dirigido Antoñito Antoñito Que frenó con problemas Estuvo a punto De resbalar Pelea con Mané Porque Alarrea roba Pero aparece por allí Pedro León Está pidiendo a Aranda Que está solo Bruno de Telecor Bruno El disparo desviado No hay fuera de juego No hay fuera de juego Pero por mucho Por mucho Pues ahí el asistente Le ha hecho Le ha hecho un flaco favor El árbitro Porque Era el segundo gol De la Almería Cuando lo vea Cruciat Luego Los reportajes Esta noche En el día del fútbol Se va a enfadar bastante Estuvo extraño Porque era Muy claro No salía en línea Precisamente Notario En directo Ya no se había aparecido ¿Verdad? En directo Ya no se había aparecido Siguiendo la jugada Estaba por detrás Notario ha tenido problemas En esa sesión de cabeza De Ochoa Ha arrebalado Y se ha salido del campo Corner para la Almería Gol anulado De forma Incorrecta A la Almería Fuera de juego Inexistente De Cruciat En realidad El árbitro Pita antes De que golpee Cruciat Entonces no se Se puede hablar De gol anulado Pero bueno Corona en el lanzamiento De esquina Notario Se le escapa la pelota Notario Caluche Falta de Caluche Sobre Notario Tampoco la tengo muy clara Esa falta Se deja la pelota En el camino Joffre Corre Ortiz Meña está por delante El lateral zurdo Dejando para Ochoa Ochoa que le complica A Bruno Soriano Ortiz Arrancando en situación Correcta Vamos a ver si llega Ochoa se lo impide Se ha podido hacerle daño A Ortiz Ahí a Ochoa Se queda tendido Fuera del campo Se ha hecho daño De verdad Sergio Se ha hecho mucho daño Es que le pisa Le pisa en el talón Contra las asistencias Perreal Murcia Ya va el médico Se está preocupando también En esa zona El colegiado Porque Ochoa está Bastante tocado Se ha quedado retorciéndose Ahí Fuera del campo Le van a atender Y por el momento El Murcia Que va a tener que aguantar Con diez Están en forma A los médicos del Murcia Bueno no Está pidiendo el cambio De forma automática Se ha roto Ochoa Que lástima Ese pisotón de Ortiz Si Le pisa Yo creo Le pisa Por detrás Sin querer Están en la carrera Y está insistiendo En el cambio El médico Yo no sé Si están pendientes De llamar Pero es que no hay A quien llamar Si no puede continuar Tendrán que realizar el cambio Le queda un cambio Además al Real Murcia Vamos a ver Tomillo De izquierdo Y el que se prepara Para entrar Va a ser Samuel Pues algo Importante Ha tenido que notar Ochoa Para Para tener Que pedir el cambio De esa forma Tan clara La lástima Ochoa Entraba en el equipo Por la ausencia De Van Cuadrado Que cumple el ciclo De amonestaciones Estaba haciendo Un buen partido Lo habíamos destacado La primera parte Impecable Calouche Quería dejar Del tacón para Cruciat Lo hizo Pero No de forma Muy eficaz Portiz Bancando fuera de juego El asistente Ya ha levantado Landeril De todas formas Ese control Si está Está en fuera de juego Justito Pero está Lo mejor es que La jugada posterior De Ortiz Pero se le va El pie Antes de que llegue Ortiz Yo creo Es en el apoyo Se levanta la hierba Es en el apoyo Si Y le hace un La verdad es que El giro Es muy extraño Porque se le va El pie de atrás Bueno Pues pendiente De lo que pueda ocurrir Con Ochoa El chaval Se ha asustado muchísimo Al médico Le ha dicho rápido Que no podía seguir A veces ese susto Prevalece al principio Y luego las cosas Ya vistas en frío No son tan graves Esperemos que no Tengamos que dar Una mala noticia Que gran acción De Antoñito Que rompió ahí al defensa Jofre de cabeza Aranda con el pecho Con uno menos El Real Murcia Que de la pelota Aranda estuvo ahí Pesado ahora De movimientos Aranda Ortiz Westerberg Batada a seguir Vaya desprecio Naciones Y lo podemos decir Con fundamento La pelota para Desde el punto De penalti Desde el punto De penalti Hasta el borde Del área contraria Este chaval Buscando golpes De castigo En el rugby Podría meternos Desde Campo propio Samuel Al que Sergio Le ha colocado Parece ser que de momento Como central Alcaraz Si de momento Situado ahí Lo podemos ver Junto a Ramón Ha tenido que recomponer El equipo Vamos a ver si Va cambiando también La configuración Poco a poco Cuando ataca el Almarilla Tiene todo en contra Ahora mismo el Real Multia El marcador Y los problemas Con las agresiones Ortiz Picadita adelantando Se deja Samuel En la frontal Pedro León Quiere llevarse La pelota No le deja Uche Piñol Ricci Cruzat Y está el final Para Gorka La Real Partido Unas cosas y otras Se queda un poco Deslavazado Ahora mismo No lo domina El Almería Tampoco lo domina El Real Murcia El Almería Amaga con sentencia A la contra Pero no culmina Sus ataques Un poco en terreno Indefinido Pero sin embargo Da la sensación De que Se pueden generar Más ocasiones De peligro Quizás también Hay un poco De desconcierto Un poco de Va y ven Eso hace que Ahí se haya perdido Un poquito el orden Pero La sensación De que De que pueden Que las ocasiones De peligro Se pueden Pueden llegar Con más facilidad Por lo menos Para mí Eso es lo que Eso es la sensación Solo un segundo A ver si le podemos Preguntar a Ochoa Ochoa como estás Un poco jodido Me retorció el tobillo Y no sé A ver si no es nada Venga gracias Pues el jugador Del Real Murcia Que se retira Hacia el banquillo Bastante tocado Y esperando Pues que se quede Tan solo en el golpe Yo en el relanzamiento De la falta Del vía La barrera El balón Se va hacia la banda Va asustado Yo Es por todo comprensible Pero primero Te llevas el susto Luego A lo mejor Ahí le vemos Que va apoyando Y puede ser un esguince Y con eso Que nos daríamos Con el canto de los dientes Sí Sí Porque Con ese giro tan Yo pensaba Que podía ser El maleol O tal Bueno Si va apoyando Aunque con muchísimo cuidado Hoy si solamente Es un esguince Solamente Buena posición Para Pedro León Especialista A la hora No solo de buscar porterías Sino de poner buenos centros Para sus compañeros Vichy y al gol que sube el marcador González, González lo ha visto claro, ha ido a confirmar con su auxiliar y da el gol del Real Borcial, ya lo decíamos, la falta era muy buena para el perfil de Pedro León vamos a ver, a mí me parece que es fuera de juego, ah no, es que toca Soriano es que yo creo que la consulta entre el árbitro y el asistente puede ser puede ser a ver si estaba fuera de juego en el momento de sacar la falta porque entonces sí es, pero el asistente entiende que el que toca la pelota es un jugador del Real Murcia por eso pinta fuera de juego, en el momento de sacar la falta está en situación correcta entonces yo creo que eso es lo que le ha consultado el árbitro aquí el que toca la pelota es un contrario, por lo tanto Aranda está habilitado con lo cual el gol es perfectamente legal pues señores, me quito el sombrero entre González y González porque era muy difícil verlo, muy difícil apreciarlo y al final ha tenido el acierto de consultar con su auxiliar para ver que no había algo más que él no hubiera percibido para dejar las cosas claras el gol que sube al marcador, el Real Murcia que iguala el partido en el 68, Aranda consigue igualar el encuentro y la historia Sergio empieza de nuevo sí, la historia que empieza de nuevo y vuelve el Murcia a la carga con fuerza y un gesto que honra también a González, un gesto bonito se han acercado los jugadores de la Almería y en lugar de decirles que se alejaran, que no iba a hablar con ellos los ha llamado a todos, los ha reunido a su alrededor y les ha explicado que era lo que había hablado con el asistente no sé si los habrá convencido, me imagino que no pero sí que les ha dado las explicaciones para que estuvieran convencidos de que el gol era legal no, él lo tenía muy claro, él lo tenía muy claro y seguro que les ha convencido Bruno, equilibrado el encuentro acertó González, González no acertaron en la jugada del gol volado o no, pero bueno, que arrancaba en situación correcta de Khrushab falta de Geoffrey Mateus sobre Bruno este es el lanzamiento de Pedro León, el balón muy bien tocado ese salto, Soriano la vez que para el asistente para el asistente no ve quién es el que toca la pelota entonces por eso por eso levanta, piensa que es un jugador es un compañero de Aranda bueno, esta es casi idéntica a la del gol del Real Buc esta falta de la que dispone ahora en Almería Corona pone la pelota, Corona el balón lo saca Samuel testarazo del asturiano lo recoge Pedro León aleja la pelota Pedro León pero está listísimo Khrushab Khrushab que insiste el centro con la izquierda Notario que sale muy seguro Notario Notario que está haciendo un gran partido sacado para la carrera de Carlos Aranda como se quedó haciendo la cobertura la pelota que no ha salido se quedaron frenados ahora sí tú comentabas Adolfo ahora con Sergio que todo vuelve a lo de antes es que ahora ya el partido está en otra dinámica los jugadores que hay son diferentes las características de esos jugadores les llevan a que el fútbol se desarrolle de otra manera y la propia dinámica en la que ha entrado el partido un poco alocado pero muy divertido hace que yo creo que en principio en estos primeros minutos va a seguir un poquito así y justo cuando se produjo el gol estaba preparado Alberto en el banquillo de la Almería parecía que se iba a realizar el cambio un jugador más para el centro del campo pero Unai Emery que de momento ha cambiado de planes y lo mantiene calentando centro de Bruno Caluche le está haciendo falta desde hace un buen rato ya a Piñol le lleva sujeto de los hombros para impulsarse a buscar el remate y lo ven falta clara de Caluche se ha calentado un poquito el graderío después de lo ocurrido en el último gol y lo ven como es Soriano quien toca de cabeza y por lo tanto el balón viene de un defensor con lo cual Aranda que ojos de sorpresa que expresivo pensaba que entraba fuera del juego también pero bueno quien tenía que ver las cosas claras si no era fácil era el árbitro y ha acertado al 100% No, y si la consulta era clara con su asistente estaba fuera de juego en el momento del saque no estaba pues entonces gol Bruno, Soriano, Ortiz saca la pelota Peña Gorka Larrea Larrea trompicones el balón tocado por Ricci lo recoge Mané Mané con Caluche Caluche sin peligro su disparo a la media vuelta muy flojo lo detiene Notario Bueno pues estamos en ese punto que presenta muchos partidos de fútbol en el cual no se sabe que interesa más ir a por la victoria o dar por bueno el empate por cierto Sergio Unai fuera de sí fuera de sí está perdiendo los nervios con un cabreo enorme no sabemos que habrá pasado pero tiene un enfado tremendo no sé si es el gol pero lo cierto es que está perdiendo los papeles Mané Mané buena pelota para Cruzat Cruzat se le va a ir el control demasiado largo así que llegó la pelota ni pelota ni acompañó Samuel y la jugada acaba en córner está haciendo daño Cruzat ahí estando desde una posición un poco más interior con balones en profundidad aprovechando esa velocidad velocidad que tiene y las protestas de Unai Emery Adolfo que eran porque estaba reclamando que era fuera de juego en la acción del gol alguien se lo debía haber dicho pero no todo demasiado bien pues hay que escuchar a la persona adecuada Corona el lado muy pasado Notario le quita el remate de la cabeza Santiago a K7 Ortiz Ortiz que pone una especie de segundo córner vuelve a tocar de cabeza K7 se va afuera vaya centro acaba de sacar Ortiz después de ese carrerón que se ha tenido que pegar para que no se fuera la pelota del campo K7 está creando el terror entre los centrales del Real Murcia y Ojo que está cerca y va a sacar la tarjeta a hablar con el asistente y vamos a ver por qué mira Unai Emery no pues se va hacia el banquillo no es el entrenador del Almería el que va a ser amonestado si un componente del banquillo Advertencia de González González Emery que también parece pedir un poco de tranquilidad a los componentes del banquillo del Almería que total ya da igual fuera o no fuera fuera de juego Pedro León lo ha hecho hecho ahí está Pedro León Aranda fuera de juego Carlos Aranda se ha llevado un golpe a Pedro León lo que ocurre es que en el momento del pase a Pedro León igual le hace falta ahí hace el pase se ve claro en esa repetición si parece que deja un poco la pierna Fernando Soriano pero no se aprecia el posible enganchón sobre el joven y prometedor futbolista del Real Murcia quedan 15 de partido Bester Bell pasan tantas cosas que es difícil remandar un comentario decía anteriormente y ahora que la Rusia seguirá más y la Almería también a buscar la victoria o un pacto de no agresión y lo dejamos aquí aquí no hay pactos aquí van a ir los dos equipos claramente el Almería lo va a seguir intentando y va a querer seguir llevando la iniciativa y tener más la pelota y atacar pero el Real Murcia me da la impresión de que ya te digo fundamentalmente por la dinámica en la que ha entrado el partido y por las características de los jugadores que están en el terreno de juego no va a desaprovechar la oportunidad de ir a buscar la portería de Bester Bell Soriano demasiado largo para Cruciat Cruciat queda más y en la carrera se ha frenado y pide el cambio Sergio pues sí vamos a ver porque ahora de nuevo se va a tener que producir el cambio otra vez parece que un jugador tocado es un poco extraño que se ha echado primero la mano al costado sí 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 y ahora mira Emery hacia la banda vamos a ver quién es el jugador que le sustituye pero de nuevo también con problemas se echaba la mano ahí está costándole incluso levantarse al jugador de la Almería Mario Bermejo que se prepara ya que cosa más rara ¿no? es como si no sé una especie pero también cojea sí igual podemos pensar en algo tipo pinzamiento ¿no? algún problema que le haya afectado ese típico calambrazo ¿no? que te coge la pierna también y no sé y no sé si podéis escuchar porque mientras que estábamos aquí junto al banquillo Vicente Conchalida el segundo entrenador del Real Mufia le decía a Aranda Aranda es tuyo la rea bueno pues ya sabe la tarea que tiene encomendada en lo que queda de partido ahí Carlos Aranda Bruno partido de lesiones Chua se ha marchado con un tobillo mancrecho ahora es Cruzat el que nos preocupa Joffre Joffre Mateu Peña que se ha pegado un carrerón para atravesar el campo y al final va a encontrar la pelota porque su compañero prefirió jugar hacia el área hacia Antoñito Cruzat que va a pedir volver a entrar Cruzat quiere entrar otra vez decía que era un pinchazo en la espalda le estaban indicando a uno y a uno Vinci da permiso González González ahora para que vuelva a Cruzat Peña aunque se va a probar si fue rarísimo la espalda la pierna Bruno Trichy Bruno Bruno que lleva un poquito forzado a K7 por Calarrea Bruno Saltor y que se tropezó ahí con Peña tampoco parece que hubiera nada a Aranda Bruno Saltor sigue peleando el lateral derecho de la albería dejando para Santiago a K7 a K7 todavía en su propio terreno 1-1 a K7 que habría el marcador en el minuto 2 de esta segunda segunda parte en el 68 de partido igualado Carlos Aranda antoñito no puede no puede no puede Cruzat no puede más Cruzat que no va a poder seguir fue Piñol que despejó obviamente no a Antoñito sigue ahí haciendo un gesto de no encontrarse del todo cómodo habrá que verle si arranca en alguna que es exclusiva el gesto ahora mismo a Unai Emery le acaba de decir que no puede pues cuando un partido es tan exigente como el que estamos viendo en la mañana de hoy se va a ocurrir esto porque sí además que ha sido sus acciones sus acciones son todas las acciones explosivas es un jugador que te hace sprints de 20 30 hasta 40 metros a toda pastilla entonces tienes que estar muy bien Peña con Ramón Piñol Aranda con él está K7 que bien amortiguado ahí Aranda Aranda quiere dejarle tacón para Pedro León la pelota que llega sin esperar la Piñol Piñol con Aranda Aranda arrancando desde su propio campo adelanta mucho la línea defensiva de la Almería a K7 con Mané Caluche que está fundidito pero quiere llegar al balón más vivo Samuel falta de Samuel más agresiva parecía se llevó por delante a Caluche yo creo que ahora sí ha sido falta pero fíjate me da la sensación de que no se la ha pitado pensando en que ha vuelto a irse al suelo sin tener por qué y el Almería que está preparando doble cambio y va a entrar Domingo Cisma y también el propio Mario Bermejo jugador de banda izquierda como es Cisma el hombre que debería ocupar la posición de Cruza de Mario Bermejo que le puede dar ya el respiro que necesita Caluche que lleva muchos minutos por lo justo se ha pegado un palizón en realidad Unai Emery le ha dejado a Caluche en contra de Mitchell porque Caluche es un jugador que tiene más recorrido que tiene más velocidad pensando en que el Murcia iba a adelantar un poquito más la línea iba a haber más espacios a la espalda de esta línea defensiva y Caluche era un jugador que lo podía aprovechar mejor y también a la hora de trabajar para defender pues es un jugador más trabajador que Mitchell Qué intención buscaba Ortiz el balón hacia Bruno Saltor llegan los cambios Llegan los cambios se va a marchar lógicamente Cruza que se encontraba bastante tocado también Corona abandona el terreno de juego y en su lugar entran Mario Bermejo y Domingo Cisma Caluche tendrá que aguantar hasta el final con gesto contrariado se marcha y Albert Cruxán ese problema que al final le han parado cuando mejor estaba cuando más estaba entrando en juego cuando más peligro estaba creando sí, sí estaba buscando muy bien la espalda de la defensa Cisma centro hacia Mario Bermejo saca la pelota Ramón del medio González González para que Mare lo intente Mare de tacón para Cisma Mare que va a adelantar su posición Cisma se quedará con el lateral zurdo falta de Gorka a la rea aplica la ventaja González González Otoñito con Aranda Aranda le tira un caño a ella aunque siete se lo honta a Carlos Aranda falta qué bien hacia Aranda eso qué bien protege la pelota con el cuerpo y se gira haciendo una especie de cola de vaca ahí ¿eh? el gol del empate del Real Murcia está haciendo una buena temporada y al que Lucas Alcaraz yo creo que le ha devuelto una confianza que estaba empezando a perder y él está demostrando lo buen futbolista que es Antoñito bicicleta Antoñito puede salir ese punto tan característico sube agachando la cabeza muchas veces parece que solamente está mirando la pelota pero cuando arranca Antoñito desde esas posiciones puede temblar el defensor Piñol otra vez dañado y por un tirón Pedro León Pedro León si no puede levantarse ahora Calapre Calapre parte posterior del muslo izquierdo me está recordando en parte al partido de ayer de primera división entre el Atlético de Madrid y el Valencia son partidos tan intensos y en los que se ve que hay tantísima entrega que al final los equipos salen machacados el partido ha sido de una enorme exigencia y mira que se ha jugado con nobleza y con limpieza ha habido un disputa ha habido lucha pero pero es que ya hablamos como hemos comentado ya desde el inicio del partido se veía que iba que era un encuentro de un desgaste tremendo mete esa pelota Cisma para Mané ahí ha estado muy hábil Samuel primero una carguita con el hombre luego sacó el balón Cisma Fernando Soriano el robo de Ricci va Ricci solo con Aranda no le va a acompañar nadie más Aranda que persigue la pelota está rápido también a Casiete Aranda está lejos del área muy escorado en el lado izquierdo vamos a ver aquí inventa Carlos Aranda Carlos Aranda al taconazo para Jofre Mateu le queda gasolina todavía el zurdo del Real Murcia se va buscando el banderín de Körner y al final el saque de banda es para el Almería Pedro León está porque tiene que estar Sergio pero no porque esté en condiciones si tiene que aguantar pero la verdad es que está siendo complicado después de que le diera ese tirón se ha quedado un poquito más atrás intentando tapar huecos por lo menos impedir la progresión de los jugadores del Almería pero a duras penas puede continuar Mané va a buscarle piñol que presiona también a Gorka Larrea K7 con Bruno Sánctor Fernando Soriano ha dejado atrás a Bruno pelota de Fernando Soriano hacia el desmarque de Mario Bermejo de nuevo Bruno Ricci Ricci encimado por Gorka Larrea y también por Mané Peña realmente le estaba haciendo falta a Mario Bermejo González González que deja seguir de nuevo Peña el pase no fue bueno para Andoñito Peña que ahí forcejea con Soriano tenía desventaja en peso y estatura pero eso a Peña rara vez le importa la luz seguirá siendo para el Real Murcia van a sacar el lateral menos de 5 para que acabe el partido como están las cosas se va a alterar el orden clasificatorio y en el Almería tendrá un socio más con 38 puntos que es el Cádiz sigue ahora sumando de 3 en 3 este último mes de competición para los equipos que están ahí peleando por una de esas tres plazas el empate es el mejor resultado tanto para los que están como perseguidores como para el Real Valladolid Rodri de cabeza Ramón el balón que lo recoge Mario Bermejo esperaba el desdoblamiento del lateral que no se ha producido esa pelota que pasa por un pasillo en el que nadie recibió el balón sacó la pelota del área Samuel y la falta al final la comete Rodri sobre Antoñito ahora es que ya con el cansancio ya Mides Mides peor las anticipaciones las interceptaciones llegas un poquito tarde como le ha ocurrido ahora a Rodri que hasta el momento estaba llegando siempre en el momento oportuno Sergio la temperatura en el banquillo parece que ha descendido un poquito si parece que ha llegado unos momentos de relativa tranquilidad creo que para el coger e ir a recoger incluso hacia el final del partido Ramón y Ramón se complica de Mario Bermejo falta del delantero si un poco justita un poco justita la obstrucción de Mario Bermejo porque Ramón a la hora de esto se había se había desequilibrado un poquito un poco justa la falta de hecho parece que incluso Ramón casi termina buscándola se ve un poquito superado ahí saca notario no llega Bruno Fernando Soriano perdón es Joffre Soriano que al final consigue recuperar la pelota por la Almería Mario Bermejo falta de Ramón sacado rápido el Almería Ortiz el cruce ahora trae rapidísimo de Peña saca de bando de la Almería que se sitúa a los 5 o 6 metros del banderín de córner Bruno que va a coger impulso y va a meter el balón dentro del área Bruno saltor la pelota que vuela salta Ricci llegó a tocar Fernando Soriano notario Mario Bermejo y notario que se ha llevado un golpe se llevó ese golpe en el salto con Mario Bermejo que intentaba arrebatarle el balón estuvo a punto de conseguirlo y el guardameza del Real Murcia que ha quedado tendido en el suelo se acerca a González González a interesarse por su estado mientras que le protesta y mucho Ramón ojo que Ramón tiene una cartulina amarilla ya reflexión de riesgo esta de portero notario ya lo hemos visto con la frente abierta esta temporada después de el codazo de Jordi en un partido con el Jerez muy bien como González González indicaba esos tres minutos a su cuarto cuarto colegiado tres minutos que va a añadir va a añadir al partido se ha recuperado notario y ver a Mitchell viendo como sus compañeros de momento tienen un resultado que para el objetivo de la Almería es bueno que quizás se quede corto pensando que juegan en casa que pierden esa diferencia de goles respecto al Real Murcia que habían hecho lo más difícil que era adelantarse en el marcador y ahí el partido se les ponía muy de cara en todos los sentidos no solamente por ir por delante en el marcador sino porque podían jugar más de la forma que a ellos les gusta testarazo de Ramón salta pero no encuentra la pelota Bruno tampoco Fernando Soriano Saltor Bruno Saltor pisa el balón tiene un apoyo cercano en Fernando Soriano ahora recibe el medio centro ahora se equivocó en la devolución Peña en ese instante ahora se confirma en esos tres minutos Sergio si tres minutos de prolongación y nos muestra el cuarto árbitro tres minutos que le quedan para que el Almería intente sus últimas embestidas también oportunidad para que el Real Murcia luche por los tres puntos cuidado con esa pelota hacia el área Ramón que saca Antoñito no llega lo hace Gor Calarrea Bruno Gor Calarrea a la altura del banderín de córner Peña que se lanza por la pelota y el auxiliar que indica el lanzamiento de esquina para el Almería bueno pues los goles han venido dos jugadores de estrategia que se mete prácticamente en el campo estaba reclamando que si incorporasen más jugadores al remate se va a quedar atrás Rodri y el resto prácticamente menos Bruno y Rodri todos casi en el área y que fuera Zisma el lanzador un zurdo Domingo Zisma el balón muy abierto notario mete la mano derecha Mané que se perfilaba para poner el centro era una treta en la que quería hacer caer a Joffre no lo consiguió una jugada que acaba en saque de portería Joffre que hoy sobre todo ha brillado en el trabajo defensivo en las ayudas que le ha hecho a Peña en como como ha tapado esa banda izquierda es esto dentro del juego de la Almería Ortiz suele ser una pieza fundamental y hoy hemos visto intentarlo una y otra vez pero casi nunca han tenido fortuna y eso se debe en gran parte al trabajo de Peña y de Joffre y Sabata ha estado muy bien cerrada solo en el inicio del partido ha habido dos o tres jugadas en las que parecía que en las que Ortiz ha hecho un poquito de daño pero luego le han tapado bien si Samuel que hace bien el papel que le toque da igual el que sea jugador que da la talla casi en cualquier posición Carlos Aranda Aranda Antoñito Antoñito que veía que Richie se metía en fuera de juego por eso ha preferido mirar a la izquierda Joffre que llega tarde Bruno se anticipa último minuto del tiempo añadido puede ser la última llegada del partido Robo Antoñito que ahí recuperó el sitio Aranda arrancando situación correcta con el AK7 que es como un auténtico acorazado manera de doblegarle muy fuerte físicamente y porque no es fácil tampoco ganar en la posición Aranda Zisma Domingo Zisma que ahí tiene sus apuros en Depiñol los equipos de la parte alta de la clasificación empatan lo hizo ayer el Valladolid lo hacen hoy Real Murcia y Almería centro de Gorka la rea Fernando Soriano Fernando Soriano llegando desde atrás centro de Gorka la rea en el último segundo del último minuto de la provocación marca la Almería 2-1 y se vuelve loco el estadio mediterráneo cuando parecía que ya estaba concluido el encuentro que se iba a repartir los puntos los dos equipos ha llegado el tanto que hizo que entrase pues se puede decir que todo el banquillo de la Almería en el terreno del juego y ahora el propio González González que se acerca a hablar con el asistente porque quizás le haya dicho algo el cuarto árbitro respecto a esa invasión pero me parece a mí que les va a dar igual ya porque los tres puntos parecía imposible alcanzarlos y se los va a llevar el Almería alguien va a echar pero habías comentado tú Adolfo en la primera parte que parecía que el Almería iba a jugar con cuatro delanteros y yo te he dicho cuatro delanteros y los dos del doble pivote Corona y Soriano que les gusta incorporarse fíjate que incorporación de Soriano desde el borde del área pidiendo la pelota Kevin se la ponen ahí la ataca a bote pronto la cruza fenomenal un excelente gol el Almería sigue demostrando que en casa es donde tiene sus mejores virtudes sus mejores recursos la constancia y al final la aparición de Soriano les permite marcar este gol no ha pitado todavía González González el partido no ha acabado 2-1 el Almería que ha sorprendido y bueno independientemente de cómo acabe este partido y dando por supuesto que a mí no da igual quien gane me alegro por Fernando Soriano porque ha pasado un año malísimo superando una rotura de cruzado final del partido se acaba la racha desde el 26 de noviembre sin derrota del Real Murcio un gol de Soriano le da los 3 puntos a la Almería que da un vuelco en la clasificación y que sigue la estela del Real Valladolid Sergio Locura Colectiva sí Locura Colectiva abrazando a Jonathan Soriano con el que vamos a ver si podemos hablar en breve Fernando Soriano que está ahí sepultado entre los brazos de sus compañeros con Jonathan Soriano estamos ya Adolfo qué alegría cómo ha llegado el gol porque era complicado recuperarse después de ese empate del Murcia lo hemos pasado mal después del empate lo hemos intentado tanto del partido después del gol nos hemos venido un poquito abajo pero bueno la fe ha podido con el entregado defensivo que han plantado ellos y al final yo creo que por ocasiones hemos merecido la victoria como ha llegado ese gol es para demostrar que el Almería nunca se rinde sí podemos seguir ahí arriba yo creo que el equipo trabaja muy bien tiene las ideas muy claras y ya veis que peleamos hasta el final ahí está la recompensa y esperemos seguir ahí arriba durante mucho tiempo victoria ante un rival directo y muy difícil y la semana que viene contra el Salamanca otra oportunidad más para ir abriendo hueco ¿no? sí otra oportunidad más otro equipo diferente al Murcia que intenta jugar más hacer mejor fútbol y a lo mejor a nosotros pues nos puede venir mejor ¿no? pero nunca se sabe estos partidos son todos muy difíciles en segunda división y hay que esperarlos hasta el final para conseguir los tres puntos dejamos que lo disfrutemos gracias una buena Fernando Soriano que ha sido el autor de ese gol postrero que al final le da la victoria a la Almería la Almería que se va a colocar con 40 puntos todavía uno por encima el Real Murcia y evidentemente líder el Real Valladolid bueno ha sido un partido que ha tenido muchas cosas un partido que probablemente estaba ya condenado al empate pero ha aparecido esa acción aislada inesperada y Soriano al final no nos resignábamos a que se quedara en empate y sobre todo no se han resignado ninguno de los dos equipos y yo también comparto contigo esa alegría y esa satisfacción porque Soriano haya hecho ese gol porque se lo merece es un jugador muy muy importante para este para este Almería su recuperación ha sido fundamental y con él en el terreno de juego el Almería tiene muchas más opciones y muchas más posibilidades para estar entre los tres primeros los goles del partido en el 2 de la segunda parte AK7 a la salida de un córner rematado de cabeza hacia el 1-1 en el 68 Carlos Aranda en una acción muy bien vista por el colegiado conseguían la igualada balón que venía precisamente de Fernando Soriano y que Aranda empujaba a gol y en el minuto 93 el 2-1 ya tiempo añadido el dato de Soriano podemos ir rápidamente con este campiñol vaya con qué caro marcháis sobre todo por cómo ha sido la derrota porque el partido ha estado igualado pues sí no qué pena vamos a decir qué pena hicimos un muy buen trabajo fuimos a por el partido volvimos a empatar el partido y yo creo que la cosa fue un buen partido muy bonito y al final pues mala suerte bueno al final no se consiguieron esos tres puntos el equipo que ha luchado que lo ha intentado que habéis conseguido empatar con ese gol de Aranda que no se sabía si era o no era gol y al final en esa última jugada que os han sorprendido con qué sensación os marcháis por el juego y también por el resultado por el resultado mala por supuesto que sensación yo creo que sensación muy mala de que se empata al último minuto realmente es una cosa del fútbol que ocurre y que se te marcha con el corazón roto pero bueno ya vamos a salir ahora mismo y entrar en el autobús con la cabeza alta porque hicimos un buen partido y bueno pensando ahora mismo como ha pensado el partido del Cádiz que es otra final en ese partido quizá también recuperarse sobre todo intentar ir abriendo hueco con los equipos de abajo porque ahora parece que la cosa se aprieta todavía un poquito más por el ascenso pues sí habíamos cogido bastante puntos para tener un poquito de imagen para si perdemos algunos partidos pero bueno ahora mismo yo te digo pensar los partidos de casa como un control Cádiz que también un rival directo y ahora mismo pues ya a por el partido de domingo y ganar los tres puntos y la apaderante la apaderante otra vez bien, a recuperarse gracias las palabras de Piñol rematamos con citas como siempre 5 de la tarde Tottenham Manchester United la Premier el mejor partido Sasuna Barça el partido del Plus el día del fútbol y si quiere más a partir de las 12 la Super Bowl quien lo pueda superar que lo diga nosotros nos despedimos 2-1 ganó el Almería nos vemos la próxima semana también aquí será un Almería Salamanca y mañana ya saben Canal Plus Fútbol Fútbol de Plata el nuevo programa dedicado a la segunda división fue toda la semana hasta la semana que viene un saludo adiós adiós Sous-titrage ST' 501